Estoy aquí con Javier, que ha tenido 20 minutos intensos para contarnos cómo es el aula del futuro. Desde hoy, ¿ya podemos saber cómo son las aulas del futuro? Bueno, las aulas del futuro las tienen que construir los equipos de los centros de docentes, con los equipos directivos y demás comunidad educativa. O sea que sabemos cómo son las aulas del futuro, sabemos algunas aulas del futuro que hay acceso. Hay una visión que te ayuda a una parte de cómo idear este aula, pero cada centro debe hacerse su propio proyecto en equipo y desarrollar estos proyectos de forma personal. El futuro hay que verlo trabajando día a día. Claro, pero también sabemos que hay convocatorias, hay ayudas, hay grupos que ya están moviéndose en esa línea. Cuéntanos un poco qué iniciativas has conocido tú y por dónde van sus ideas. Para el proyecto del aula del futuro podemos acudir a European Schoolnet a través de sus páginas web. Podéis buscar en Google FCLE1, encontrar la página del proyecto del aula del futuro. Y lo que podemos encontrar allí son herramientas y formación específica para que la gente se vaya a sus centros con materiales, herramientas de proceso con las cuales poder trabajar. Hay una página española, aula del futuro, que depende del Ministerio de Educación, y también podéis encontrar un montón de material y una red de embajadores que por comunidades autónomas os pueden ayudar, que contactéis con ellos y os pueden echar una mano para acompañar con esa experiencia que tenemos previa en el proyecto. Claro, y en esas experiencias que tú nos has enseñado, incluso hasta algunas fotos, ¿qué características tienen? O sea, ¿por dónde vemos que pueden ir con esas cosas? Lo que he contado es que el aula del futuro se basa en tres pilares muy potentes. El uso de los espacios, porque necesitas esa metodología diferente, esas metodologías activas que permiten a los alumnos tomar un poco el papel activo del aprendizaje. Y luego la integración de las herramientas de la época que nos ha tocado vivir. Es decir, es muy conveniente que la tecnología, que es una herramienta a día de hoy nuestra y que nos maravilla y nos fascina, la integremos en estos procesos de aprendizaje porque es una herramienta muy potente. Has hablado de Australia y a mí me ha sonado mucho al modelo T-Pack, porque tenemos que tener en cuenta la pedagogía, la tecnología y también lo que queramos enseñar o aprender. Lo has simbolizado también con tres símbolos muy parecidos al diagrama de él. Bueno, esas tres bases, ¿qué nos apuntan? ¿Qué ideas nos sugieren? Bueno, hay muchos marcos y modelos para conceptualizar qué es lo que pasa en el aula. Este del aula del futuro es uno de ellos, es similar a T-Pack, que añades a Cádiz el conocimiento en inglés de Knowledge. Cada uno de los pilares apunta o pone el foco en uno de los aspectos que no debemos olvidar, sobre todo. Tiene que existir en unas experiencias de aprendizaje enriquecidas, que no se nos olvide, como he comentado antes, de las herramientas tecnológicas, metodologías, aprovechar el aprendizaje cooperativo, aprovechar la realización de proyectos, hacer tareas integradas y luego la parte del espacio. El espacio no es que hay que estar en un sitio y ya está, sino que lo puedo configurar de tantas maneras posibles como tantas actividades puedo desarrollar en el aula. Y cuanto más variado, más rincones, zonas de trabajo, hagas distintas, más oportunidades, sobre todo para los alumnos, de conocer y hacer cosas diferentes. Pues esperemos que los videotweets quepan en las aulas del futuro. Sí, por supuesto. Es que recasco, muchas gracias y nos seguimos viendo en la red. Muy bien, nos vemos en la red.